Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 4 de noviembre y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Informa, el espacio informativo de Radio 13 Digital. Le presento las noticias más importantes generadas hasta el último minuto. Son las 8.30 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tiene garantizada la situación económica independientemente de las elecciones de Estados Unidos. Toda esta información y más aquí en Radio 13 Informa. Soy Debbie García y comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que gane quien gane la elección presidencial en Estados Unidos, México tendrá estabilidad económica. Consideró que la economía mexicana es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros. Escuchemos. Con lo de la pandemia y las elecciones en Estados Unidos, nuestro peso se mantiene con estabilidad y ya aprovecho para decirles que estamos seguros que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana. Siguiendo con el presidente, López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, fue rechazada por estar mal integrada. La Fiscalía solicitó a un juez de control una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso por los delitos de cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria. Sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez. Esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente. El ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quien está acosado de delitos relacionados con el narcotráfico, fue trasladado este martes de Los Ángeles a Nueva York para continuar con su proceso penal. Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y desde ese momento estuvo bajo custodia federal en el centro metropolitano de detención en dicha ciudad. El 20 de octubre, un juez le negó la libertad bajo fianza, por lo que enfrentará su proceso en prisión. En otros temas, el peso mexicano y las bolsas financieras de Europa y Asia están viéndose beneficiadas por las elecciones de Estados Unidos. Hasta este martes, la moneda azteca cotizaba en 21.15 unidades por dólar con una ganancia del 1.02% frente al precio de preferencia de Reuters de la jornada de lunes. Previamente llegó a avanzar 1.66% hasta los 21.1 pesos por billete verde. En otra información, luego de la repentina cancelación de todas las operaciones de Interjet el pasado domingo 1 de noviembre, la aerolínea reanudó este martes todos sus vuelos con el personal trabajando bajo protesta ante la falta de pago y condiciones para laborar. Decenas de pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos y demás trabajadores de Interjet mantuvieron un bloqueo en el circuito interior frente a las oficinas de la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto para exigir el cumplimiento en el pago de sus salarios. La situación es que estamos exigiendo el pago de nuestros salarios. Habemos compañeros que ya van cuatro meses sin nuestro salario, habemos otros que son dos meses sin salario. Entonces estamos exigiendo también el pago de prestaciones como son los vales de despensa y que igual las autoridades de la empresa nos den una solución porque cada semana nos prometen que va a caer el pago de nuestro salario y estamos ya endeudados. Venimos a trabajar y pues o venimos a trabajar y pedimos prestado para ello o pedimos prestado para comer. Entonces ya somos, por eso nos vemos en esta penosa necesidad de estar bloqueando la vialidad. Luis Alberto Meneses Weldy, exdirector de Odebrecht, dijo que no sabía lo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hizo con el dinero que le entregó y si los recursos fueron utilizados para la campaña presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto y para sobornos para la aprobación de la reforma energética, entre otras declaraciones. Kaufman aseguró que Lozoya está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht que no son de la empresa. Y con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Puebla aprobó el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. La iniciativa de reforma los artículos 61, 294, 321, 333 y 403 del Código de Puebla y ahora será turnada al Ejecutivo para su aplicación en el periódico oficial del Estado de Puebla. El gobernador Miguel Barbosa mencionó en días pasados que el Congreso tenía la obligación de aprobar el matrimonio igualitario porque es en orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 31 votos a favor, 5 votos en contra, 3 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen con minuto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del mismo. Y en otra información, Claudia Sheinbaum dio a conocer las alcaldías que participarán en el ensayo de vacuna contra el COVID-19. Vamos a la información sobre COVID-19. Actualizamos las cifras nacionales, más ya de 2 millones 425 mil las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos. El 47% de este gran total de personas está representada en las barras de color verde y son aquellas que ya dieron negativo a la prueba de laboratorio. Así también en las barras de color café claro que están en la parte interior, están aquellas 39% de todo este grupo que ya fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19 hasta el momento. Veamos la siguiente gráfica donde analizamos más a profundidad el comportamiento de la mortalidad, en este caso las personas que lamentablemente han fallecido, que suman ya 95 mil 593 de ellas y están representadas precisamente en las barras de color azul. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que los centros de salud de Tlalpan y Xochimilco participarán en la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 que es desarrollada por el laboratorio Cancino. Durante su participación a distancia en el recorrido de las obras de la línea 1 del cablebus, Sheinbaum detalló que los centros de salud de Iztapalapa estarán con otro laboratorio. Aunque la jefa de gobierno no especificó el número de voluntarios, dijo que la ciudad ya participará en pruebas junto con el Instituto Nacional de Nutrición. Vamos a participar activamente en la fase 3 de las vacunas Cancino y Janssen que han sido aprobadas por COFEPRIS. Vamos a estar informando a la población porque es a través de voluntarios y un protocolo muy especial. En la vacuna de Cancino son principalmente centros de salud de Tlalpan y de Xochimilco y en la otra vacuna son centros de salud que están principalmente en Iztapalapa. Por supuesto, totalmente voluntario y a partir de este protocolo de investigación que se realiza con estas farmacéuticas y que está coordinado por un comité de la Secretaría de Salud. Y para evitar la congregación de personas en la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, durante todo el mes de noviembre se realizarán mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El monseñor Salvador Martínez, rector de la Basílica de Guadalupe, reiteró el llamado a la población a celebrar a la Virgen desde sus hogares. Reveló que llevan a cabo misas y actividades de manera escalonada para evitar congregación masiva de personas. Y Reino Unido eleva su nivel de amenaza terrorista a grave. Todo esto y más en la información internacional. La amenaza terrorista en el Reino Unido se elevó a grave luego del ataque reportado en Viena durante la noche de lunes y la serie de ataques violentos que han sacudido a Francia en los últimos días. La decisión de elevar el nivel de amenaza fue tomada por el Centro Conjunto de Análisis de Terrorismo debido a que el riesgo de terrorismo está en su segundo nivel más alto, lo que significa que se considera muy probable un ataque cuando el riesgo se encontraba anteriormente improbable. Y miren, la jornada electoral de Estados Unidos fue muy importante para la comunidad latina en dicho país. La ciudad de Los Ángeles, una de las de mayor concentración de población latina en el país y la cual presentó una buena afluencia desde el arranque de la elección y un estado clave para determinar al ganador. En un video compartido en redes sociales se puede observar el momento exacto en el que un mariachi se ubica en un centro de votación instalado en el estadio de los Dodgers, con el objetivo de invitar a los latinos a votar. Y el día de ayer Disney Musk dio a conocer una oferta de pre-lanzamiento por su servicio de streaming, $1,359 pesos por todo un año. La página también anunció que la promoción solo será válida del 3 al 16 de noviembre de este año, un día antes del lanzamiento oficial de la plataforma en México y Latinoamérica. A partir del 17 de noviembre todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic solo estará disponible en el país de manera exclusiva a través de esta plataforma. Hasta aquí este resumen informativo de Radio 13 Digital. Pero yo les recuerdo que nos escuchemos el día de mañana a las 8.30 de la mañana por aquí por Radio 13 Informa. Mientras tanto ustedes sigan con toda nuestra programación en nuestras plataformas sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Radio 13 Digital. A las 2 de la tarde no se pierdan las noticias con José Luis Arevalo y todo el equipo de información de 724.mx. Yo soy Debbie García, agradezco mucho su atención y que compartan estas transmisiones. Nos vemos el día de mañana a las 8.30 de la mañana en Radio 13 Informa. Que tengan un excelente miércoles.